Realmente sorprendente. Lo de Diana Ross fue impactante. Acá hay 74.000 personas en este estadio, que está prácticamente colmado, quedan muy poquitos claros. Aquí se silbó mucho a quien es el alcalde de la ciudad de Chicago, el primer hombre político que habló en esta ceremonia inaugural, fue muy aplaudida a Diana Ross. Fue silbada la delegación argentina en algún momento, sobre todo de algún sector del público boliviano, que chifló cuando entró a la selección argentina y cuando se bailó el tango. Pero hasta el momento espectacular. Recién estábamos comentando con los chicos de Videomach, que están aquí muy cerquita de donde estoy yo ubicado, al lado del campo de juego, un sector privilegiado, y compartiendo muy cerquita también de todo el plantel alemán esta ceremonia inaugural. Lo bien, lo bien que está hecho todo esto. Nada ha quedado librado al azar. Desde los mil chicos de colegios de los suburbios de Chicago que bailaron con Diana Ross, que fue impactante, hasta esas 2.100 personas que nos dijeron que han trabajado para todo esto, actores bárbaros. Los periodistas acá, bueno, por lo menos los fotógrafos que están aquí muy cerquita nuestra, no se cansan de sacar fotos y de tirar rollos acá en el pasto. Hay 1.500 periodistas acreditados para esta fiesta inaugural en esta Chicago, que es lindísima, al lado del lago Michigan. Y recién me decía la temperatura que tenemos nosotros acá, al borde del campo de juego, que para toda la gente de Argentina, en Chicago está siendo 34 grados, y más o menos nosotros acá estamos con una temperatura de 39 grados. Impresionante, impresionante el calor que hace. Impresionante también, te quería decir, mientras vemos esta ceremonia inaugural, y siguen pasando todos los países con su música tradicional y su baile tradicional, impresionante también lo que veíamos antes de entrar a este estadio, al Southern Field, aquí en Chicago, porque entradas que valían hoy 60 dólares, 80, se llegaron a vender hasta en 400 y 500 dólares, aquí en la puerta del estadio. Pero está bárbaro todo eso, Quique, lo está viendo, lo está viendo toda Argentina a través de Telefe, que siguen juntos en directo con esta ceremonia inaugural del Campeonato Mundial. Ya están confirmados, Quique, los equipos de Alemania y Bolivia, los alemanes están muy tranquilos, haciendo bromas, y muy, muy sepecita nuestra. Estamos a 5 metros de todo el plantel alemán, que ya se está preparando para jugar ese primer partido del Campeonato Mundial. Quique, vos adelantes, Dalas. Buenísimo escucharte, Marcelo, y además que nos cuentes todo este tipo de cosas y detalles cuando está Estados Unidos, fijate lo que ha sido, ¿no? Y la ovación que escucho detrás tuyo por la presencia del país organizador, ¿no? Sí, acá explotó el estadio, explotó el estadio, el Thunderfield acá en Chicago, que ha aplaudido a muy pocas delegaciones realmente. Una de las más aplaudidas ha sido Alemania, porque acá está lleno, 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 han venido muchísimos alemanes. Bueno, la otra que se aplaudió mucho también es Bolivia, porque por supuesto hay muchos bolivianos, porque Bolivia mejor con Alemania. Después, bueno, Estados Unidos, la gran ovación se silbó un poquito a Brasil, se aplaudió bastante a Colombia y a México, se silbó un poco a Argentina, y así están pasando los 24 países bárbaros. Me parece, Marcelo, que ahora se viene la palabra de Clinton. Vamos a ver ahora sí ahí. Y los aplausos, pero viene la palabra del presidente de los Estados Unidos. Primero Avelanche. Ahí está. Este día, y se siente de junio de 1994, el mundo del fútbol se siente honrado con la presencia del presidente de los Estados Unidos, el señor Bill Clinton. Le presentamos nuestras más sinceras gracias al igual al pueblo americano. Nuestras felicitaciones las dirigimos a todos los equipos participantes en esta Copa del Mundo de 1994. En este solene momento, tengo el honor de invitar al presidente de los Estados Unidos, el señor Bill Clinton, a declarar abierta la Copa del Mundo de la FIFA de 1994.